Vamos a ver si hay algo o no hay algo Hasta acá están bien escondidos jugando ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? Yo digo que si hay algo, si hay algo ahí Una hermosa amistad Una hermosa amistad Estamos grabando nuestro video de Instagram de todos los días Una hermosa amistad con abrazos y besos y muchos cariños No, nada más con una hermosa amistad No, no le darías un beso en el cachete, es tu amigo A ver, dale un beso en el cachete Un beso a mi estilo, un besito fugaz Beso de amigo No, pero es en el cachete Fíjate, hasta lo paró, mira, está esperando el beso Es un beso de amigo, es un beso de amigo Dale un beso Si andan quedando, no le das beso en el cachete Puros en la boca Pero si son amigos, si son amigos, es en el cachete Mira, mira, yo y cielo somos amigos Mira, le voy a dar un beso en el cachete Aunque me puso el cuello Ahora, vamos a ver Dale un beso en el cachete si es tu amigo Dale, déjame tomar el video No, no, no Bueno, ahí los dejamos que sigan jugando Tranquilitos allá solos Sigan pasándosela bien chido Sígansela pasando bien chido